Bueno, en el marco del mes mundial de la prevención del cáncer de cuello de útero, la Comisión contra el Cáncer realizará hoy miércoles 29 de marzo a las 18 y 30 en el municipio de Juan Lacase un taller denominado Mitos y Realidades sobre el Cáncer de Cuello de Útero. La actividad es apoyada por la Sociedad de Ginecología del Uruguay y financiada por el Laboratorio Roche, concretamente aquí en Juan Lacase, es organizada por el grupo Te Acompaño, Juan Lacase, y estará a cargo de la licenciada Adriana Sierra, movilizadora comunitaria del área de educación poblacional de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, a quien tenemos en línea y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Adriana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para ti y para la audiencia. Todo bien, con mucho trabajo. Bueno, me alegro que así sea. La inquietud es saber más detalles sobre esta actividad, ¿a quién va dirigido? ¿Cómo va a ser un poco? Contanos. Bien. Bueno, esta actividad, igual que las que hemos estado haciendo en todo el departamento y en otros departamentos, otras movilizadoras como yo, que tienen el mismo cargo que yo, es darle visibilidad al tema de la prevención de cáncer de cuello de útero, que es un cáncer 100% prevenible. La idea es que la población tenga acceso y tenga un manejo de la información para que pueda tomar decisiones lo más asertivas posible para mantenerse en el mejor estado de salud. ¿Qué cosas deberíamos saber? ¿Cuál es la realidad de la que se parte, que se tiene hoy en el país, por ejemplo? Bueno, en el Uruguay, lo que sabemos, por las estadísticas que lleva incluso un área de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, que es el Registro Nacional de Cáncer, tenemos datos de las cifras de personas que se les diagnostica cáncer de cuello de útero. Son 313 mujeres que se diagnostican anualmente por cáncer de cuello de útero y mueren, fallecen por ese cáncer, 134 mujeres al año. Es un promedio en el quinquenio, ¿no? Que es como se toman las medidas. Es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres uruguayas y el quinto que ocasiona mortalidad en las mujeres uruguayas por cáncer. Y acá la clave, en realidad, donde hay que poner el foco es que este es un cáncer 100%, mirá lo que te digo, 100% prevenible. Y aún teniendo la patología, aún iniciándose un proceso patológico, si se diagnostica con tiempo, es 95% curable. No vivimos crónico después, que hay muchas otras patologías oncológicas que uno puede vivir el resto de su vida con controles y con tratamientos permanentes. Ese cáncer se puede, además, curar. Si uno lo desarrolla y ya está diagnosticado tempranamente, es curable. Uno escucha esos números y, bueno, incluso parece que está todo bien, pero hay una parte importante que es la prevención en cuanto a llegar a hacer un diagnóstico. Es el PAP el estudio que detecta justamente eso, ¿no? Sí. La clave es que tenemos la razón. Sabemos cuál es el desencadenante. Hace tiempo ya que sabemos que el responsable del desarrollo del cáncer de cuello de útero es el virus del papiloma humano o HPV, que se adquiere a través de las relaciones sexuales. No solo hablamos de penetración, eso es bueno que la población lo tenga presente, no solo hablamos de la penetración, sino contacto piel-mucosa. Entonces, ya todo el juego previo, todo lo que es el contacto de la piel con la mucosa, da lugar a o permite la transmisión del virus, que es altamente contagioso. Y ese contagio se da no solo entre hombres y mujeres, se da también entre varones y varones y mujeres y mujeres. Entonces, lo primero que podemos tener como barrera para impedir el ingreso del virus al organismo es una vacuna. Y la vacuna es cuadrivalente, ya 100 tipos de virus de papiloma humano. Dice que aprendimos mucho con lo del coronavirus, ahí aprendimos que tienen nombres y que dentro del virus pueden haber varios tipos diferentes, que se comportan distinto. Bueno, el virus del papiloma humano tiene 100 tipos diferentes. La vacuna contiene cuatro de esos 100 tipos. Y dentro de esos cuatro están los dos responsables del 70% de los cánceres que tienen las mujeres uruguayas en el cuento del virus. En el caso de la vacuna, Adriana, en Uruguay el Ministerio de Salud Pública recomienda esta vacuna. ¿Es gratuita en qué edades? Sí, es gratuita desde los 11 años de edad hasta los 26 inclusive. Y se da en dos dosis separadas de seis meses entre una y otra dosis. Aunque se les pase el tiempo entre una y otra un poco más, igual pueden dársela. Eso, de todas maneras, vale la pena consultarlo, si bien con su médico referente o con la vacunadora, pero la recomendación del ministerio es darla en dos dosis separadas de seis meses. La pueden adquirir en cualquier vacunatorio, no solo en el que es su servicio o su prestador de salud. Y la vacuna lo que hace es, de las defensas que yo tengo, las multiplica por 10. Entonces, lo que sabemos es que es altamente eficiente y durante varios años fue muy controversial. Hubo bastantes dificultades para poder definir, incluso dentro de los profesionales de la salud, habían algunas, bueno, voces que no estaban muy de acuerdo en darla porque, bueno, parecía como que tenía algunos efectos secundarios. Hoy, hace más de 10 años que se da la vacuna en el Uruguay y a nivel internacional es una de las vacunas más investigadas y los resultados son óptimos. Realmente bajan notablemente la cantidad de desarrollo del cáncer de cuello de útero en las mujeres. Ahora bien, se le da a las niñas y a los varones, a ambos sexos. Si bien las mujeres somos las que tenemos, en cuanto a cifras, mayor consecuencia, porque el nivel del cáncer de cuello de útero es muy alto, el número, ¿no?, las cifras que recién manejábamos es alto en el país. De todas maneras, también puede generar otras patologías. Los otros dos tipos que están dentro de la vacuna cuadrivalente, esta que mencionamos, previene verrugas genitales que pueden desarrollar los hombres y mujeres, cáncer de pene, que los varones se pueden desarrollar, la vida bucofaringea, la parte perianal del varón y ano en ambos sexos. Lo que en realidad es bajo el nivel de esto. Estas localizaciones tienen un nivel bajo de desarrollo de patología, pero sí el precursor puede llegar a ser el HPV que circula en la población, especialmente en la adolescencia, pero también en los adultos. Estaba leyendo por aquí unas declaraciones de Fernando González, de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, justamente que dice que Uruguay sigue siendo un país subdesarrollado, o en vías de desarrollo más bien, en términos de prevención del cáncer de cuello de útero. Y hace mención a este profesional que nadie está a más de 50 o 60 kilómetros de un centro de salud donde se puede hacer un papá Nicolau, pero bueno, hay otros factores que inciden, como el miedo, por ejemplo, a tener la enfermedad o el desconocimiento, ¿no?, la ignorancia muchas veces. En Uruguay, nosotros podemos quejarnos de los servicios de salud que tenemos, pero tenemos acceso a estos servicios de una forma muy accesible y sin costos, en algunos casos. Entonces, las mujeres y también los varones, por supuesto, tenemos que tratar de aprovechar esta condición que tiene nuestro país, que es un beneficio absoluto para nuestra población. En este caso en particular, la prevención del cáncer de cuello de útero es la vacuna como forma de barrera para aquellos que, bueno, la pueden dar, que están en los rangos de edades. Ojo que después de los 26, si el médico se las recomienda, pueden dársela también, pero la diferencia es que tiene costo, pero igual pueden dársela. Bien. Eso como primer paso. Luego, preservativo, que es una barrera que nos va a defender de múltiples infecciones de transmisión sexual, no solo del HPV. A continuación, sí, para las mujeres solamente, el papá Nicolau, como estudio exactamente, lo decía tú hace un minuto, para poder saber en qué estado de salud está mi cuello de útero, lo que busca el papá Nicolau, son posibles inicios de lesiones que pueden progresar hasta cáncer, pero no en el inicio, lo que quieren detectar es que sean precancerosas, en etapas previas. Entonces, lo que es bueno que la mujer sepa es que no va a tener síntomas en ese momento. Cuando aparecen síntomas o tenemos algún dato, alguna alerta, alguna alarma, es porque probablemente ya ha avanzado mucho, ¿está bien? Y, bueno, si ese papá Nicolau no sale normal, hay que, por supuesto, volver al médico, hacer otro papá Nicolau o una colposcopía, que lo que hace es mirar literalmente el cuello del útero y, bueno, ahí el médico nos indicará cuáles son los pasos que debemos seguir para interrumpir y no dejar que esa patología continúe, siga avanzando. La verdad es que lo que creo que tenemos que tener presente es que esta enfermedad, si uno llega a tener la mala suerte o, bueno, o la condición de tener un posible inicio de cáncer, no hay forma de detenerlo obviándolo. No sé si es claro lo que quiero decir. Hacer de cuenta que no está es la peor opción que podemos tener, porque va a seguir progresando, no va a detenerse. Entonces, lo ideal, hacerse estudios anualmente, tanto hombres como mujeres, hacerse los chequeos correspondientes, las mujeres incluir ahí el examen ginecológico, o sea, no vivese contenta si no nos revisa el médico, si no nos revisa mamá, si no nos revisa ginecológicamente. Nos debemos dejar revisar, los varones también deben dejar revisarse y eso hacerlo como una constante, un hábito, una vez al año voy, aunque me sienta bien, aunque esté bien, hay que hacer los controles. Bien, bueno, Adriana Sierra, de la Comisión Contra el Cáncer, movilizadora comunitaria, estamos agradecidos de tu palabra y bueno, reiterar una vez más que este taller va a ser en Juan Lacase, hoy miércoles 29 a las 18 y 30. ¿Dónde va a ser exactamente? Es en el municipio. En el salón anexo, bien. En el salón del municipio, que nos brindaron el espacio, así que, bueno, esperamos que, está abierta la población, puede ir la población en general, vamos a tratar justamente los mitos que hay, que giran en torno a esta patología y, bueno, refrescar la información que uno ya tiene, derribar aquella información que es falsa y tratar de promover aquella información que hace, que nos permite y nos ayuda a mantenernos en el mejor estado de salud posible. Bien, bueno, muchas gracias por tu palabra. Un gusto, muchas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia. Nuestra misión es comunicar Música en el aire Buena vibra Entretenimiento y compañía Música en el aire Conducción Darío Izaguirre